¡Pero pedazo de gilimemo! ¡Exo! ¡Exo! ¡Ah! ¡Conchale! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, Pichalloquias? Aquí estamos con el señor Bip Exorz. Hola. Hola, soy Bip y tú no. Y nada, estamos aquí recordando viejos tiempos con los minijuegos, que recuerdo que fuiste tú el que me enseñó este servidor, ¿verdad? ¡Oh, gracias por los créditos, mamá! ¡Oh, gracias de nada! Bueno, en fin... Eres el mejor. Para que no conozca a Exo, que lo dudo mucho, porque todos mis subs son suyos, menos 10.000 o así, que son de otra gente. Pero bueno, no pasa nada. Tenéis su canal en la descripción, que es puto, ¿vamos? Y te doy los honores para que pongas un retico de likes. Venga, Exo, los que tú quieras. Vale, retico de likes. Vamos a ver, estos minijuegos son la clave, ¿vale? Vale, a ver. Entonces, si ganas un minijuego, yo quiero 7.000 likes, porque el 7 me encanta. ¡7.000! ¡7.000! ¡El número es guapísimo! Guapísimo, como los premios que ganáis. Pero, pero, tienes que ganar un minijuego para ellos. Vale, lo ganaré, Exo, tranquilo, lo intentaré. ¿Te curo? Sí. No, que yo te vea. Aunque sea uno, ¡uno solo voy a ganar! Te lo juro. Te lo juro por mi dronja. Así que nada, venga, go tú pa' dentro. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasa, Paco Ángel? ¡Hola, Exo! Vamos a... No sé por qué, pero cada vez que jugamos juntos tenemos que empezar con... ¡Hola, Paco! ¡Hola, Paco Ángel! ¡Eres especial! Sí, la gente yo creo que tiene que tomarnos ya por retrasados mentales o algo, ¿eh? Bueno, pero son felices. ¡No! Me he encontrado con un tío que me ha robado la esmeralda. ¡Oh, vaya! ¿Quién va primero, yo? No. ¿Eh? Sí. No, vas primero, Exo. Pues sí, voy primero. ¿Por qué eres VIP? Yo también quiero ser VIP. Eso no es justo. Pero vamos a ver, Mago. Si yo fui el primero en grabar este servidor y dijeron, pues, como eres puto amo, pues tenemos el VIP. Sí, será eso. Y yo dije, gracias. Fucking boss. Yo se lo voy a pedir también. Oye, Exorce es un don nadie en YouTube y tiene el este. ¿Esto qué es? Yo también lo he dicho. ¿Y tiene el este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este chulo? Ya se lo digo y me entienden, chaval. Es que yo no aparezco ni a la derecha, chaval. De lo bueno que soy. Yo estoy a otro nivel. Ya directamente. ¡Hombre! Otra esmeralda. Madre mía. Si voy a arrasar... Estoy arrasando, chaval. Mira qué panizota estoy pegando. Pero, Exo... Venga, pargueta, chuparla. Pero, Exo... Noobs. Que queda 17, Exo. Bien, Mago. Asegurad el resultado. Oye, Exo. Cuéntame. ¿Sos gay? Oh, weep out. Oh, pero si esto lo gano yo. Ya, ya lo sé que tú lo ganas. Ostras, los lagazos que está pegando son guapos. Sí, sí, sí. Ahora son lagazos, ¿eh? Ahora son lagazos. Pero si son lagazos... Sois re malo, Exo. Exorce, sois re malo. Sois remeralo. No sabes jugar, Exorce. No sabes, oh, estoy concentrado. Estoy concentrado. Oh, oh, oh. Sí, yo lo gano. Pero, 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 mago que me va muy lagueando esto. Pero, Exo... ¿Qué quieres? Eh, ¿dónde están? Eh, este... Salido solo después sigue quinta. Anda, que es de fuerza. Saca todas. Este, Exo, ¿por qué quedaste quinto y yo primero? Porque tú saliste media hora antes. Yo tenía un lag del carajo, boludo. Cállate, boludo. Mira, 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 boludo. Mira, 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 se pone en amarillo, pues yo me paro. Exo, Exo no. ¡Ya! 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 ¡Párate, mago! ¡Moder asqueroso! Hola, Exo. Hola, hola, hola. Mira la ventaja. ¡Eh! Exo, Exo, ya. ¡Ya! ¡Cállate! ¡Ahora! ¡Mago, me cago en tu etapa! ¡Cállate! ¡Hijo de perra! Llego, llego, llego. No, llego yo. ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Y segundo, me cago en todo! ¿Y yo tercero? Pero, mago, si voy yo primero. Y voy yo segundo, te digas. ¡Quítate! ¡Farguera! ¿Esto qué es? ¡Exo huye! ¡Ah, mago, mago! ¡Team play, team play, team play! Equipo, ven conmigo, ven conmigo. Equipo, equipo. ¡Chush! ¡Calla, calla, calla, calla! ¡Calla, calla, calla! ¡Eh, no! Que ya no se puede ir más para allá. ¡Calla, calla, calla! Mira, mira el parguela este. Sí, sí, eso. El Steve. Hola, hola, Steve. ¡Ah, no! Este no. No, tenemos que pegar a Flofan. Tenemos que pegar a... ¡No, yo tengo que pegar a Gordon Play! ¡Lol! ¡A Gordon! ¡Tengo que matar a Gordon! ¡Gordon Play! ¡Gordon Play! Estoy acechando. Estás Gordon Play. Estoy acechando. Gordon Play. El Gordi. ¿Gordon ha muerto? No, no puede morir porque lo tengo que matar yo. ¡Mum, bum! Yo no sé quién tengo que pegar ahora. ¡Asasina! ¡Que me ha matado un tío! Claro, porque tú eres el target de otro. ¡Mago, mago, mago! ¿Dónde estás, Exo? ¿Qué? Por aquí corriendo. ¡Anímame! Yo soy bueno, mago. ¿A quién tiene que matar? Mira, mira, mira. Mira este. Mira este. El parguela este. ¿A quién, a quién? ¿A quién tiene que matar? ¡Oh, te mató! Pero si me ha pegado de espaldas. Me ha pegado de espaldas. ¡Mago! ¿Quién me ha pegado de espaldas? No, estabas tú de espaldas, Exo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Estaba dando marcha atrás. No te jodes. Está hecho la marcha. Pero si la ha... Míralo, que pega de espaldas. Es el pedazo de escoria. Que no, que no pega de espaldas. Que esos son los padres. Míralo. Sí, sí, sí. Míralo. Ahora va a pegar desde lejos. ¿Sabes? Desde Tunte. ¡Eso, que este tiene mi chaqueta! ¿Qué chaqueta? ¿Quién? ¿Me copió? ¿Mira? ¿Lol, sos gay? ¿Sos gay, Maco? ¿Mi chaqueta es fans? Claro, normal. Yo también, Maco. Exo, esto... Yo soy muy malo aquí. Yo también. Don't you worry. Pero me vas a apoyar, Exo. Me apoyarás, Exo. Te apoyaré, Maco Angel. No, no, no. Me han encerrado ya. ¡Uh! ¡Uh! Yo me he dado la vuelta. Chaval, porque si no, me encerraban. Los pedazo de excrementos. A mí ya me encerraron, güey. A mí más. Me encerraron. A ver, no me encerraron, porque soy el puto amo. Yo me acabo de encerrar yo solo, porque soy el puto amo. Oh, creo que por aquí puedo salir. Y por aquí también puedo salir. ¡Pero pedazo de gilimemo! ¡Eso, exo! ¡Ah! ¡Cónchale! ¡La dronja! Esto, el señor de la dronja nos tira dronja. Y hay que... Oh, damn. Dios, en esto... En esto yo soy... Se me da bastante mal. Yo soy el amo, tranquilo. ¿Sabes por qué, exo? Porque me salgo del mapa. ¿Pero por qué te sales del mapa, mago? Quieres ver cómo me cojo todas las... ¡Quítate, chica gamer de mierda! ¡Qué pesada eres, tío! Pa' mí, pa' mí. Venga, va. ¡Joder! ¡Gordos, dejad de comer ya! ¡Quítate! ¡Nos tiran pociones aquí! ¡Que no me llega ni una a mí! ¡Pero bueno! ¡Mira, exo, exo! ¡Mírame! ¡Pero que no me llega ni una! ¡Mírame, mírame! ¡Mírame! ¿Cómo te voy a mirar? Bueno, te miro porque voy a morir ya porque la gente... ¡Mírame, exo! ¡Mírame, exo! ¡Mírame, exo! ¡Mírame, exo! ¡Mírame, exo! ¡Que dejéis de comer! ¡Mírame, exo! ¡Que cae el win! ¡Mírame, mira dónde estoy! ¡Pero, mago! ¿Pero qué haces ahí, mago, ángel? Yo solo quiero dronja y me la estira aquí al lado. Pero ahora sí que voy a morir. ¡Tío, tío, caray! ¡Me la ha guiado! ¡Me la guié! ¡Me la guié! ¡Claro, for hacker! ¡No! ¡No! ¡Mago, team play, team play, team play, mago, mago! ¡I follow you! Venga, follow me, mago. Y no me peguen, no se has traído. Detrás tenemos a uno. Detrás tenemos a uno. Así que lo que voy a hacer va a ser matarlo. ¡Muere! ¡Mira, mira, mira, mago, mago, mago! ¡Quita, quita, mago! Vale, buena, buena, buena. ¡Mira, mira que viene Iron Man! Ahí ya está. La comió. ¿Moriste? ¿A Iron Man moriste? No, no, la comió Iron. ¡Oh, cuidado! ¡Uh! Mira, mira, mira este, mira este. ¡Cuidado, mago! ¡Que viene aquí uno! ¡Uh! ¡Dem! Tranquilo, tranquilo. Lo acabo de matar. Hay uno aquí. ¡No! ¡Pero, mago! ¡Pero cómo le está el Sider! ¡Eso me mataron porque estaba campeando ahí ese, ese! ¡Ara, chúpala, chica gamer! ¡Puta vida, tete! ¡No pasa nada! Ojo, que Exo tiene un boloncho en la mano. ¡Madre mía! ¡Le puede matar a uno! ¡Pero que te mueras, hombre! ¡A final lo mata! ¡Tú! ¿Dónde están los demás? ¿Maco Ángel? ¡Eso! Voy a ganar por ti. ¡Eso es gay! ¡Maco, sos gay! ¡Tú creer veras sos gay! ¡Oh! Pero... Pero gilipichis, que te mueras. Pero Exo, dale. Pero... ¡Pero que le he dado! ¡Eh! ¡Ah, vale! O sea, el lag... Gracias, gracias por el lag. Gracias. Oye, que se sienta al ser VIP y que te mate un noob. Pero vamos a ver, mago. Me cago en tu puñetera vida. ¡No soy yo! ¡No me había dado y de repente me muero! Pues, bueno. Da igual, si yo he quedado treceados aquí, lo importante es que la risa. De importante. ¿Maco, sos gay? It's the laughs. ¡It's the laughs! ¿Dónde estás, Exo? Yo quiero estar contigo. A tu lado. No, que te den. Porque a tu lado... Que te ha regalas de mis derrotas y mis muertes. Más bonito. Pero sabes que has hecho podio, Exo. ¿Me estás contando? ¡Que me da igual! Yo quería ganar, mago. Y me ha matado por el lag. Ya, el lag. El brawly lag. El lag. Brawly lag. Pero, mago. Pero, mago. Pero, Exo. ¿Dónde estás? Pero, mago. Pero, Exo. Pero, Exo. Pero, Exo. ¡Pero, Exo! ¡Que el humo este quema! No me digas, ¿sí? Por dice uno. Pero, this is hard. Hijo de fruta. This is hard. No. This is hard. Me tengo en su vida, tío. Ya has hecho podio otra vez. Ah, no. Que quedan cinco. Vamos, Exo. Por el cual otra link. Oh, lol. Oh, lol. Pero, Exo. Es que... Oh, lol. No. Oh. ¿Lol? ¡Vaya hacker! ¡Estás hecho! Pero, que lo has saltado, chaval. Que lo has saltado. Todo el mundo en los comentarios. Exo, eres sos hacker. Pero, mago. No. Todos los comentarios. Eh. Mago sos gay. Exo sos gay. Mira, voy a ganar por ti y por todos mis compañeros. Que bonito. Solo te queda un par de likes. Por todos mis suscriptores. Porque, bueno, si es tu canal. ¿Qué más das? Si todas mis pichas locas son tus pichas locas. ¡Lol! ¡Pero si el humo te ha dado! ¡Que no me ha dado! ¡Pero ganas! ¿Esto qué es? ¡Toma! ¡Toma! Mira, jeje. Porque soy deportivo. Sí, definitivamente sos gay. Y ya está. Oh, las sillas. Tú eres... Jeje. Jeje. Gay. 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 Oye, mago. ¿Por qué se te ve el chat en gris? Ah, que no sos VIP. Claro, es verdad. Ah, jeje. Gay. ¿Sos gay? Hay 31 personas para lo de la silla. Pero, tío, ¿qué es esto? Que la gente está aquí... Mmm... Comiéndose... Oh, comiéndose el puñetero... ¡NARDA! Coño. ¿Pero qué hace este vestido de sumaker? Eso, pero cogiste... O no cogiste. No cogí, agarré. Agarraste. Oye, éramos 31. Ahora somos 18. ¡Qué guay! Porque han muerto... Claro, mueren casi la mitad. Joder. Además, de verdad... ¡Uy! ¡Para mí! ¡Opa! ¡Dios! Corre, Xa, la esquinica. ¿Cómo te gusta la esquinica? ¿Cómo lo sabes, MacGangel? ¡Bien! 12. Tenemos que... 12, 12. Quedamos 12. Hay una chica gamer. Va a ganar a la chica gamer y lo sabes. No, la chica gamer caca. Esto es para mí. ¡Oh, chica gamer! ¡Esto es mío! ¡Oh, en tu cara! ¡In your face! ¡Moda! ¡En tu cara! Vamos a poner voz de radio, Xo. ¿Qué pasa, MacGangel? ¡Allí estamos! ¡Con los éxitos del puto verano! ¡No, Xo! ¡Adiós! ¡No, Xo! ¡Dala al sí! ¡Dala al sí! ¿Qué es que no puede ser, tío? Me han aparecido a tomar por el... Mira, mira. Pero si yo gano siempre esto de las Minecraft. No, si yo tengo una potra impresionante. ¿Qué potra? Pero si es que voy dando vueltas. Soy puto amo. Mira, lo estás al final como una putita. Al final en la esquinita, tío. ¿Pero por qué me dices eso? Pero... ¿Por qué te odio? ¡Corre, corre! ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! ¡Corre! ¡Ahí, la esquina! ¡No llega, no llega! ¡Corre, corre, corre! ¡Hijo de...! Me cago en tu puñetera madre. Pero qué asco, tío. ¡Gilipo! ¡Oh, MacGaw! ¡Oh, Xo! ¡Oh, MacGaw! ¡Oh, Xo! ¡Teletra, MacGaw! Esta va a ser la última y te voy a papulear. Me voy a papulear. ¿De qué? Pero si no ganas ni amigos. ¡A que me hago la del hack! ¡A que no! ¡A que no! ¡A que no te haces una MOAB! ¡A que no! ¡Que me voy a hacer la nuclear, chaval! ¡La Nucelar, Lisa! ¡La MOAB es para noobs, chaval! ¡La Nucelar, sí! ¡Nucelar, Lisa! ¡La Nutella me voy a hacer yo, sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! La técnica está en quedarse quieto y agarrarse a unas cuantas minas. ¡Agarrarse! ¡Agarrarse! ¡A unas cuantas minas! Eso suena muy... ¡Arre, metente! ¡Arre, lol! ¡No, no, 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 no! Esto se va... Esto empieza a trolear ahora, ¿eh? Yo lo hago en plan parkour, porque yo soy puto amo. Me da igual perder. Y yo también. No, tú no. Tú eres asqueroso. Yo soy fucking boss. ¡No! ¡Oh! ¡Yo lo hago en el parkour! ¡Porque soy fucking boss! ¡Porque no soy campeón como tú! ¡No! ¡Chupere! ¡No, sí! ¡Pero sí! ¡Qué falso, loco! ¡Suu!